¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos ¡Seguichurro Chau! ¡Vámonos a la gente! Amigos, pues bienvenidos a un nuevo video, plebe, es video que ustedes estuvieron... ¡Plebe, tenemos una hora queriendo grabar la intro y no podemos porque el señor está trabajando! Cuando quieres hablar alguien se atreve... ¡Pan a la palanca! ¡Pan a la palanca! ¡Plebe! ¡Ay, no, no, no se vio, no se vio, no se vio! Vamos a hablar un poquito más fuerte, ¿no? De lo que pasa que en el video anterior... ¡En el video anterior! En el video anterior ustedes se quedaron como que picados, como que con la curiosidad de qué es lo que íbamos a hacer pues en el video este que ustedes están viendo, plebe. Muchos nos estuvieron preguntando, ¿qué van a hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pues, ahorita le vamos a aplicar un poquito más, lo vamos a poner en contexto. ¡Ahí estábamos pendientes! ¡Plebe, pues ahorita le vamos a hacer una broma al compa Watsi! Como ya lo vieron en el anterior video, conseguimos una persona aquí que ustedes ya han visto en el canal. De hecho, es el compa Güero de los materiales, plebes. Y la neta... ¡Plebes! Y así es, plebes, como lo dijo el Yossi, el compa Güero va a participar en este video. Va a ser cómplice de Cevichurro Show para la bromita que le tenemos preparada al Watsi, plebes. Porque le vamos a entregar el carro, pero no lo quisimos hacer de una forma así como... ¡Ahí está tu carro, güey! ¡Discúlpanos! No, tiene que ser de una manera de Cevichurros que tiene que ser de una manera épica. Épica. Épica, plebes. Y ahorita, por ejemplo, el compa Güero, pues ahorita se estaba alistando y ya anda listo con el offi que se va a cargar el día de hoy. Ya está caracterizado. Nomás la única diferencia, plebes, es que lo vamos a caracterizar más todavía. Sí, 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 porque pues tiene que ser algo épico. Todo tiene que ser una secuencia épica. Épica, épica, plebes. Y pues el Watsi, por la neta, no se lo espera. ¿De qué manera se lo vamos a entregar? Ahorita van a ver ustedes, plebes, y cuando lo miren, pues van a agarrar cura. De eso se trata, güey, de agarrar cura, ¿no? Sí, sí, agarrar cura, pero también... Pues darles un sustito, pues. Porque es que mucha gente dice, son unos vándalas. Sí, mucha gente nos gusta, ¿no? Ustedes pintan casas, se roban carros, no le enseñan nada bueno a los niños. Vente a vagabundos a los videos. Ahorita les vamos a enseñar, plebes, cómo hacer una caracterización de un vagabundo. Pues para, es como un tutorial de Halloween. Sí, pues puede ser para el próximo Halloween. Sí, 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 o sea, les puede servir. O sea, no digan que no enseñamos, estamos enseñando en este momento. O sea, en diciembre no tienes disfraz de santo club, pues te vistes del vagabundo que vamos a mostrarnos en estos momentos. Te pueden dar un buen dinero también en un semáforo. Así es, vienen los aguinaldos, la gente trae dinero para darte. Entonces sería un buen empleo. Bueno, vámonos a ver la buena transformación del compagüero. Y ahora sí, pues, sigan viendo este video. Sí, pues, sigan viendo, sigan viendo. A la virgen, güey, ya con ese, con ese. Güey, hasta la naturaleza rota el transmiso, ¿sí? ¿Atra vez, papá? Ah, no, yo pensé que era tu piel esa madre. No, mami, güey, ya me... Ya me está ahogando la pinche risa la vez. ¿Qué es como ese look? ¿Qué pasa con la cara, güey? ¿Qué pasa con la cara? ¿Qué pasa con la tomada, güey? Así, 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 así. Ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, güey. Es, güey, a ver, hazte para acá. Así, así, ahí que tengo. Ponte acá de este lado, güey. Es que también traigo guantes, güey. No, 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 sigo a echar. No, no, si son los actores, güey, güey. No, güey, mira. Los pies debería manchártelo también, güey, de tizna. Bueno, sí, no se va a notar tantas. ¿Lo meto ahí o qué? ¿Eh? ¿Lo meto ahí o qué? A ver, mételo. Oye, el pantalón no se podría ensuciar más, güey. El pantalón, Rómulo, el pantalón. Espérate, el otro pie, así, nunca, que quede el pie, todo el otro pie. No, no, el pantalón, el pantalón, el pantalón, no te acabe. ¿Qué pasa con el pantalón? A la vez. Me tiro el medio el guantes. Así, güey, va a parecer todo un vagabundón a la vez, güey. Yo creo que no fue cuando te conocí. Eh, güey, el guantes no te va a conocer, güey. Ponte el guante ya. El guantes, güey. Ahí fue al guantes la broma, güey. No te habíamos dicho, pero ya sabes para quién va el pedo. Lo más considerado. ¿Le tiene miedo o qué? Por los huevasos, no me imagino. ¿Le tiene miedo? Por los huevasos, güey. ¿Le tiene miedo, cómo ves? No pasa nada, güey. Ahí no creo que lleve nada porque va dando más por el carro, pues. Sí, 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 sí. Ahí va por el carro y él va a ir. Eh, compa, ¿qué pedo que trae el negocio mío? Ahí me ha regalado en el carro este para dormir, güey. Aquí voy yo, mi padre. Mira, ¿saben qué? Vamos, ahorita vamos a decir todo este pedo, pero vámonos con unas tomas épicas en... ¡Tres, dos, uno, vámonos! Amigos, aquí venimos ya en camino. Venimos en el BM. Güey, neta que me siento, güey, superado, güey. O sea, me siento... Me siento bien, güey, manejando este carro, güey. Sí, sí, sí. Siento que me queda, pues. Tiene el airecito bien, bien, bien rico, güey, el airecito. Salió el flow. ¿Cómo vos haces el pie, güey? Todo está arriba del verano, güey. Diego, me siento como en las nubes. Yo ya tengo uno de estos, güey, pero... Bueno, pues ahorita venimos en camino, ahorita le vamos a hablar a Don Watsy. Le vamos a decir que si quieres recuperar el carro... ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de... Ese pinche fucking botón de like. Reventen ese pinche fucking, punchy puto fucking botón de like. Güey, una pregunta nomás. ¿Qué simple para hablar de eso? ¿Yo soy tan duro los huevazos que no es el guato, güey? ¡Qué rabón, alante! ¡Llevadito! ¡Qué rabón! Por eso me puse gorro, dice el güero. No, y por eso, es que como ya ven que dicen, ¡ay, por la cara vivo! Si me diera peor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Espérate, güey! ¡Ey, no te vas a despintar ahí la caracterización! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, pues como les dije, ahorita le vamos a hablar al guacho y le vamos a decir que si quiere recuperar su carro, que lo vemos en... Se lo vamos a entregar en un panteón, plebe. Así que estén pendientes en un panteón. Y, pues, el güero va de sorpresa ahí. Te la pegaste bien ver, ¿no? Cuando anda... ¡Andy, verga! ¡Andy, qué, qué, qué! A ver, espérame. Mira aquí, lo voy a poner, a ver, lo más... Volta aquí en la pantalla. Aquí, lo voy a poner ahí. ¿Es por más? Es por más, mira. Ahí pone aquí. ¡Vamos más! A ver, es por más. Estamos con unas carreritas, a la vez. Sí, 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 sí. En el carrer guate. No te vas a llevar el que vende toallas ahí nomás, porque entonces sí. Entonces, plebes, sigan viendo. Uy, te parece a Loreto, oye, el de Rápido Furioso. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, güey! ¡No! No, si lo voy a dar dinero. ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! No, güey, no me salió al que me hubiera echado agua por todo el día, yo sé, güey. ¡Cállelo, güey! ¿Dónde es que es, güey? ¡Mentira, güey! No, vamos, güey. No, vamos, güey. No, ahí te vas. No, di una vez, güey. Entregárselo limpio. Sí, 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 sí. El morro se asustó a la machina. Salió corriendo, lo secó en verguiza. La verga, la cagué. Lo secó en verguiza. No, no, güey. Ey, vamos, entonces, pegamos el panteón, güey. Y apúrate, güey. ¡Apúrate, güey! Míralo, ¿verdad cómo dejó el vidrio? Como dijo. Es que también el vidrio. Para que no regresaste también tuyo. Así me ha quedado bonito ya. Bueno, güey, pues sigan viendo porque esto se va a poner bueno. No, no, no. Que no me ganes. Acábaté, carra el guante. Acábatelo. Acábatelo. Amigo, ya estamos aquí en el panteón. Lugar donde le vamos a entregar el carro al Watsi. Acá está el panteón de este lado. Chequen, 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 chequen. Está muy feo el terreno aquí, güey. Aquí en los plebes ya estamos alistando. Chequen, no mames. Estamos alistando aquí donde va a vivir el compa, güey. Aquí va a ser tu tejabando. Tu casita. Tu casita. Le pegó un besón y le dejó la boca pintada. No mames, güey. ¿Cómo sí le besaste aquí, güey? ¿Pues mi casa, verga? Sí, pero tengo chino, no mames. No te la creas de que eres vagabundo, güey. Ya te la estás agarrando, en serio. Se mira mucha basura para allá. A ver qué hay. O sea, hay que decirle los palos. ¿Qué, güey? Ahí está, luego, botella. Tira las botellas ahí. No, sí, pero hay que ponerle un palo aquí y así para arriba, güey. ¿Qué, güey? Va a quedar, va a quedar bien machi en la casa de mujeres, güey. Esta la vamos a hacer unos cobatillas ahí y todo el pedo, güey. Este se va a poner bueno a la vez. Este mero, no, mochi. Ahí, ahí, ponla, ahí, ponla. Podemos agarrar aquí una de estas, güey. No, están cayendo las piedras. No, voltea a la caja, voltea a la caja, güey, güey. La verdad está así, güey. Enséñale, güey. Enséñale, güey, enséñale. ¿Cómo se hace? Ándale, güey, güey. Plebes, aquí esta es la choza donde va a vivir el compagüero. Lugar donde, pues, ahorita que llegue don Watsy, ahorita que llegue el Watsy, pues, va a encontrar su carro, pero lo va a encontrar con un habitante adentro, pues, del carro. Güero, ahorita que llegue aquel vato por el carro, tú pontele bien fiera de que es tu casa. Mijo, no cualquiera te regala un carro, un que diga un casa carro así. Es mi moro, güey. Sí, que tú lo estás pagando por Infonaví y todo el pedo. No puedo ver mi moro, güey. O sea, va a ser robante. Plebes, pues, aquí le están marcando los plebes al Watsy. ¿Ya estás nervioso, güey? No. No. Nomás que me tiro unos huevazos, güey. Ey, hablo Watsy. Necesitamos saludos a la ubicación por tu automóvil. Y silencio, antes de que hable, déjame hablar a mí. Necesito que pongas muchísima atención y no hables con perseverancia. Hablamos en el córtel de cien churros. Necesito que, guardes silencio, no le hables a nadie, no quiere que me siga, no quiere que interregue un gol. Nadie. Escúchale bien. Nadie. ¿Eh? Esto, cállate. Déjame hablar. Mira, te voy a explicar con atención. El caso es número uno. Cállate. Está en el alcohol. Necesito que pongas atención. Sigue las indicaciones que te vamos a dar. ¿Estás escuchando? Cállate. ¿Estás escuchando, sí o no? Cállate, hijo. Será. Solo vas a salir por tu carro tú solo. No quiero que le hables a nadie, ¿ok? Chao, bye. Verga. Mándale el ubicallón, mandale el ubicallón, porque vengo por el carro. A la virga. Plebe, esta madre. ¿Y la hago para eso, va? La verdad, yo no te entendía, güey. Yo nomás miraba que le hacía. Y lo más importante ahorita es que vamos a poner a grabar una GoPro allá en el carro. La vamos a poner a grabar. Entonces, por lo siguiente es que vamos a ver la reacción de ahí de adentro. Y pues aparte, nosotros ahorita nos vamos a subir aquí arribita con unas escaleras y grabar allá de lo más oculto que se pueda para que tengan dos tomas épicas de esta reacción del Watsi. Y pues, no le hemos platicado bien cuál va a ser la... lo que va a ser el güero. Pero pues, el güero ahorita va a comenzar a pelear con él a la bestia, güey. ¿Ya me voy a acostar? Sí, ya vete acostando. Igual, ya le mandamos la ubicación al Watsi, ya se mandó. Y pues, esperar a que llegue porque este video se va a poner perro a la bestia que... Sale a ir a Watsi, güey. Plebe, pues ahí se está grabando ahí esta madre. Allá, pues si pueden dar cuenta, ya se está grabando con una GoPro. Y pues, acá tenemos el compa güero ahora sí y esperar a que llegue los plebes. Vamos a escondernos porque tienen una cita a las 5 de la tarde, plebes. Y faltan 3 minutos. Así que... No, métete ahí, güero. Sale, güero. Ahí puede... Aquí abajo, aquí abajo. No te metas el gato. Este es mi casa y aquí lo van a sacar porque me la regalaron tres angelitos. Dale, dale, dale. Vínese, vínese. A la verga, plebe. Víjate, urroña. Se va a poner bueno este pedo la bestia. Víjate. La verdad, tengo miedo. Yo ya tengo un chingo... Bueno, yo tengo un chingo que ya no me meto y me atumbo, güey. Pero, bueno, un panteón más que nada y ya me da como que miedo, güey. Me hubiera traído una morrita para acá, güey. Yo digo, aquí va a estar el verga, nomás que hay que escondernos bien todos, güey. A la verga. Ahora sí, pues a esperar. ¡Ay, tranquilo! Víjate, 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 víjate. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Víjate, no vayan a ser unos pinche malandros, güey. Güey, no creo, güey. El guate no tiene ese carro, güey. No, no, güey. Sí es. ¿Qué rollo? ¿Qué pedo, compa? ¿Qué pedo, qué? ¿Qué hacen ahí? Pues a mi casa. ¿Qué dicen, qué dicen? No los escucho, güey. No sé, no sé ni para pasar. ¿Mi casa? ¿Qué pasa? Viejo, tengo tres días aquí cuidándola de mi casa. ¿Qué dicen que es su casa? Mira, ¿Qué? Antier, vinieron unos chavalos para acá. Muy buenos muchachos, la neta. Y como yo soy el encargado aquí, que limpia aquí, parecía la escena de la rosa de Guadalupe, la verdad. Ahí me dijeron, hijo, ¿dónde vives? Allá me quedo dormido, por allá. ¿Qué verga está contando el güero? Está diciendo que aquí duerme. Qué historia, güey. Y pues me regalaron este carro, que ahora es mi casa. Pero los matos estaban aquí, no hay carro. Tienen tres días que no los veo. No tienen que llegar o bien, güey, los muchachos, la neta. Un pan de Dios. Les voy a prender una veladora. ¿Qué te trae? ¿Qué te trae? ¿Qué te trae la llave del carro? No, pues no tengo llave. A mí me dieron el carro nomás. ¿Te da cuenta? Si a ti te dan una cosa, ¿tú qué vas a hacer? Pues tú te vas a quedar a vivir aquí, viejo. Sí, pero ¿qué no ves que es un carro que está nuevo, loco? ¿Cómo te va a quedar a vivir ahí? Mijo, pues yo vivo bien a gusto. Es más, ya me baño, para decirte. Le pido a la señora ahí enfrente que me haya que bañar para acostarme. ¿Qué te trae la llave del carro? No tengo la llave. Los muchachos nos paraban aquí y me vieron que yo estaba limpiando la tumba de la androta aquella que ya me quedo a dormir. ¿Qué tumba? La tumba aquella. ¿Tú que la tumba? No, la tumba aquella. ¿Cuál tumba? La tumba. ¿Tumba? Bueno, ya no estás haciendo mucho de mancho. ¿Qué trae? ¿Tú que es mío de la casa? ¿Pero cuál cae su carro? No la ves que... Ay, esto que... ¿Esta es la ventana? ¿Cómo te llamas tú? Tengo la entrada. ¿Para qué quieres ver? ¿Cómo? ¿Dónde están las llaves? Pues no las tengo. ¿Están allá adentro esos güey? Los dueños. No, no sé dónde están, los dueños. Los que traen el carro, pues no son los dueños, pero los que traen el carro. Ah, pues no sé, no te digo que llevaron los días y me la regalaron, loco. De la verga. Pura mamá se vuelve a esto, güey. ¿Dónde están las llaves? Pues no tengo las llaves. Bueno, pues quítate. El carro es mío. ¿Le tiene miedo? ¿Qué tallo, güey? No, es mío. No, ¿cómo que es? Ey, déjate. Viejo, el carro es mío porque a mí me la regalaron. Espérate, espérate, pues. Ey, espérate. Vijo, me están descontando ya y por ahí. Bueno, no. ¿Qué estás descontando? Qué importa, güey. 400 pesos. Nomás te voy a decir una cosa, pues. ¿Qué? Quítala, quítala. No, me va a dar frío ahora en la noche. ¿Cómo que la voy a quitar? Nomás quítala. Y a la mañana ya empieza a frío. ¿Cómo? Nomás quítala. No, no, no. No, no, ¿para dónde vas? Es propiedad privada. Es mi carro ahora. ¿Cómo que es tu carro? Es mi casa. Es mi moro, Juan. No me tires con esa madre. Quítate, pues. Ey, cálmese. Ey, no me tires con esa madre. No, quítate. Techo, techo. Ey, no me tires con esa madre, güey. Ey. Ey. El loco, estás mal. ¿Cómo le sacó un bato? ¡Ey! 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 Corrió el chinguel, güero, güey. ¡No te mames, güey! Ey, espérense, güey. Este vato está más loco que yo a la pérdida. ¡Ey! 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 pero le ibas a hacer para el guate y yo pensé que yo se la puse porque es de la casa no lo vayas a creer que te agarre el carro seguido si vive aquí o no yo vivo en la toledo es vecino de allá si dice cómplice que es eso en totonaca porque yo no entiendo que vive en la calle ah no wey es cajito wey ah no wey casi casi ah esta personalizado el gallo si wey si me roto wey es wey la neta si le tuviste miedo si le tuviste miedo a ver si es cierto wey no veo donde el chico es wey si te dio miedo wey pues no pues que la raza tu sabe que en la calle esta es wey dijeron marquito estoy a la verga se pare mal de los canis no y luego baja el vidrio y le dice ah mire este con la llave me dice ah que trae que que ya mire que saco el guate a la verga pelate hijo de su machina y bueno amigo pues al parecer la broma era para el guache y salio bromeado el wey no wey hombre el que le saco el guate a este wey yo no el corrido que se aventó parecido a rumica alborotada ay wey pues yo ando de aca que me pegaste mi compa salio bien aca y luego con marquito estoy bien aca tambien wey no hombre se sigue terco esta corrida bueno pues hasta aqui va a quedar el video del ya wey esperemos si les haya gustado a alguien te pareció la entrega del carro pues ya lo recuperaste me pareció bien wey pero yo creo que aqui va a parar esta mare o no se aqui podemos pararla ya wey aqui podemos hacer no porque irá de que hay tu y flaca no porque ya con esta misión 3 broma wey ah y tenemos que hacer empate o que? si si estia este no se puede quedar con usted no 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 es que a gusto ah pues que tu dime si le vamos a seguir para seguirle porque se de bichurros somos se de bichurros ay el espuaje se le espuaje no ya viste la cadena que trae mira mira flacas no madre no me traje la mia si no esta bien yo aqui traigo la tuya estamos pendientes esta bien como te caería una bromita a ti solo eh porque solo wey si somos 3 a mi a mi se una solo no hay pedo yo te apoyo wey yo tambien te apoyo wey si wey si wey no wey no wey no sin mas que decir yo soy el gris el ramonchi el vagabunde el jossi su compa watsi su compa chacho y pues asi que el video es wey este vato porque porque saco el vagabunde este vato wey o porque dijo esa de te voy a chingar o lo que dije te voy a meter una chinga te voy a meter una chinga no si me lo iba a pegar wey porque este morro del oxu wey ah con raza es que te tocó wey el otro si si la gente a veces lo escucha hablar en los videos y dice ah se me da que ese morro es el que lo saco del oxu si ay se hicieron miedo a mi wey ya después de que me lo quiero chingar dejate wey al rato el wey va a andar bien compa con el watsi tambien se lo quiso chingar nos va a quitar gente vamonos wey ten pendiente western si esto parece ser que no va a quedar aqui seguimos en guerra y pues si tienes en guerra a esta brand que me mires este sien no 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 hay comfortable amonos web estamos desde bajo puesto pal trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Mucho criticado